...e injusto es lo que está sufriendo hace hoy en las últimas horas. Fíjense, el buzón de voz de esta asociación civil, vamos a mostrarles un extracto de los mensajes que ha recibido en las últimas horas desde que el autobús se ha puesto en circulación y enseguida le preguntamos a Teresa cómo están viviendo estas amenazas. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Sois un poquito desagradables y ojalá que os hagan una buena visita y os tiren un par de costes molotov y os queneis todos dentro, hijos de puta. Mala gente, que sois muy malas personas. Pero vamos, hijos de puta. No, maricones como vosotros, masquerosos, mala gente, que sois... Hijos de puta. Hijos de puta, cabrones, que ya os pillaré ya. Como pasa el autobús por Barcelona vais a flipar. Hijos de puta. Hola, buenas, que me vengo a cagar en todos vuestros muertos y... en la mentira de la iglesia. Gentuza, que no tenéis vergüenza. Bueno, Teresa, entiendo que no debe ser fácil que tener que tragar con estas muestras de intolerancia, de odio, de en fin. Bueno, pues la verdad es que, como creo que lo decía Alicia, verdaderamente este autobús está incitando al odio. Al odio ajeno. Pero de una manera brutal. Nunca habíamos sufrido en redes sociales, en estos mensajes, que yo la verdad es que no los había oído, lo confieso, y en todo lo que hemos oído de las televisiones, nunca habíamos tenido una campaña tan fuerte, tan agresiva y con tantas amenazas de muerte. Bueno, ya nuestras cuentas personales de Twitter están absolutamente estalladas de estas cosas. Estalladas de cócteles molotov que nos quieren poner y estas asistías. Pero quiero decir una cosa, no nos van a frenar, no nos van a frenar, porque este es un tema de libertad. Y precisamente, como es un tema de libertad, este tipo de amenazas, este tipo de agresiones, les muevan los intereses que les muevan, que no lo sé, porque verdaderamente creo que hay un tema de dinero, creo que hay un tema de ideología, creo que hay un tema también de gente que sufre y nos considera culpable de su sufrimiento por poner en un autobús la frase de un libro de biología de cualquier curso de la ESO, de ciencias naturales. No sé qué es lo que les mueve, pero no nos van a frenar a seguir trabajando, informando y sobre todo luchando por las libertades. Lo que está en juego aquí y es lo que se quiere ocultar es las libertades. En este caso estamos hablando de la libertad de educación, ya hemos sido afectados vulnerando nuestra libertad de expresión, de información y de circulación. Estamos perdiendo miles de euros al día por tener paralizado el autobús, porque lógicamente es un autobús alquilado y eso es un coste. Bueno, aquí esto no se lo plantea nadie, pero a la gente no le gusta ver una verdad científica puesta en un autobús. Es verdaderamente impresionante y no nos van a frenar.